Ya chicos Ya se muerto Cratch B, Cratch B Pasa, pasa, corre, corre Estoy corriendo Tengo piernas cortas Me mataron, pues, weón ¿Para qué me decís que corren? Entra Axel, te acompaña Quede como hueta Lo he reventado, chaval Fuck 23 en 2 ¿Statrack, viejo? Nah Me solará algo, eh ¿De quién? No salgo ¿Sabrá que quedo yo? Eh, creo que sí Sabía algo, ¿no? NT, chicos NT ¿Por qué no mandamos para allá? Dano, ¿qué tiraste? Porque salimos para acá Entonces hay que ir hacia acá ¿Pero por eso tanto hay que entrar al tiro? ¿Cómo? Sí, pues Nos tiraron... Nos quemaron en la pasada, hermano Nada que ver No pudiste prever eso Sí Sí, solo que nadie lo juro Veranda, 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 veranda Veranda, veranda, veranda Veranda, veranda, veranda Hazle victoria Azul Te... 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 Ahí... Por medio y a uno Mierda puta Entra ahí 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 Casi ahí en B1 Ya hermano loco, casi ahí en B1 Oye dile que vayan de que más hay Amiga, no Me active cabros, me active ¿Eso es bueno o malo? Estoy chetadísimo ¡BEN PLANTE! ¡PLANTE! Aris tú Ah, ¿quién sos bobo eh? No TROLEADO Teco, po El buen tienen teco Ya me lo va a robar Teco ¿Javi queriste co? Teco, ¿Javi queriste co? Teco, Javi ¿Te lo echaste? Sí Es lo que un macho hace Me ha activado Puro Headshot ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Dónde está? Sí ¿Están ahí? No sé, weón ¿Dónde es ahí? Amiga, date cuenta No sé, a ver No sé, no sé ¿Qué es lo que? ¿Por qué? Eso es buenísimo, man! Reacción menos 10 Pasa, pasa, pasa Ojo, papá, me recontra ¿Qué arma tenis, irmá? ¡Au, au! Fue de hueá, mira no, pero ya saca la pierna Todo lo he hecho pije, hueá de mí ¡Me mato! La sí, la sí, la sí Yo ahí quiero hecho un tobo, hueá de mí Le quité la mitad de la vida, hueá de mí Oye, chel, y el cator se apañá ahí, ¿no? ¡Pero mierda de puta madre, la B-90! ¡Cállate, hueá! ¡Hue, el culiado, mano, la cago, hueá! ¡Y vos! ¡Mira dónde vas, hueá, le he matao a tres personas en toda tu vida, malo culiado! ¡Dale, Javier! ¡Cuatro! Le dolié, esa hueá La hueá se gana, pero digo, yo, mira no ¡Ah! ¡Mierda, cinco! Vamos caminando ¡Uh! ¡Ardy! ¡Guerda, hueá se quedó engañado! ¡No, no, no es más, hueá! ¡Y eres asustado, hueá! Bueno, o sea, se le leyes el culiado, le falta uno para leyes, culiado ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no la juega bien, po, hueá! ¡Está abarcando toda la jugada, hueá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, viene más! ¡No te creo, hueá! ¡Va a ser el ace! ¡Conchet, hueá! ¡Me va a cagar rico! ¡Oh! ¡Ses son ace, pú, hueá! ¡No, no la juega así todo el rato, pú, hueá! ¿Pero era el mismo hueá o no? Sí. ¡No, fue, era el otro! ¿En serio? ¿Pú, tío? Sí, el Tortuga, ese, el Tortuga, ese... ¡Pú, tío! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pero te fíjate! ¡Pero te fíjate! ¡Pero te fíjate, huevón! ¡Quemaron todo, huevón! ¡Culeado! ¡Se quedó quieto y no me dejó pasar! ¡Puché su madre! ¡Paché su madre! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí, po! ¡Ahí de nuevo! ¡No! ¡Ahí! ¡Uy, le pegaste al de atrás! ¡Le salió salir al de atrás! Uy, lo hubiera hecho, weán La suerte te hubiera acompañado Edgard y la conchetumare, weán ¿Qué pasó ahora con el Edgard, hermano? Siempre es lo mismo, siempre habla de Edgard El jueves vamos a contestar carrera, ya, y después a tomar ¿Vamos a qué? A tomar No, pero antes Vamos a contestar carrera Ah Porque yo le dije, pues, me dijo ya, pues Ya, Edgard Me fue bien Eh, no sé, Edler Ya, Javier, sálvame porque yo tengo la bomba Bien, por atrás parece que nos dieron la vuelta Ya, fui, weán Confirmo Qué mierda, weán Medio B, medio B Casi es ese diseño No le pique, weán No le pique, weán No le pique, weán No le pique, weán No le pique, no le pique El otro se fue por otro lado Estaba todo cubierto, que era rico, mira Que pasa gente Digo, pura glacia hoy día Por doble puerta, hacia fondo Tiro flash, pasamos Corre Me tiraron fuego chaval Me tiraron fuego chaval No podemos jugar eso, mira Creo que no ha salido bien Ha salido buenisimo hermano Yo te cuido del potito Oh hermano, me dispararon, me dispararon Estoy herido, estoy herido, estoy herido, estoy herido Estoy herido de bala Estoy herido de bala Que buena, como mierda Exacto Entendido, captado y añadido Estoy herido de bala Quedó sentadito el culo Si, quedó en la playa Pero... Quedé para allá va Aquí no hay nadie Lo ganamos Lo ganamos Puta madre Ahora, flash, mira mira Si hay un hueón listo A ti, de muerto Arriba, arriba En el side, 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 side Me encosto pero lo maté Me maté pero... Weon, yo me lo hice cagar en mi imaginación, weon. Eso es lo importante, amigo. De la fe y de uno mismo. ¿Dónde está? Está sete ahí, parece. Si no me va a venir por acá, por... 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 por baranda. ¿De aquí no está? Ya. Chao. ¿Qué pasó, Bayou? ¿Cómo que haces? ¿Qué pasó? ¿Para ti? ¿Qué pasó? ¿8 o 6? ¿Para huelen ese, weon? ¡Bueno, no lo mate! ¿Le hice 52 en dos? ¡Oh, papá! ¡Au, au! ¡Au! 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 No, eso no lo has hecho nada en toda la partida. ¡Vámonos paaaa'! ¿Y la bomba? ¡Au! ¡Au! ¡Ahí está! Ahí está. Lo encontré Me pico un terrible casco 7200 Y ese culiao Me salto en la cara Salí de cuarto No lo vi nunca Me salto en la cara el culiao Tienes 5 de 20 Se esta demorando mucho en una contrapartida No, de hecho te encontramos como a los segundos que te fuiste ¡Ahhh! ¡Muévete! Lo vi, lo vi, lo vi Me quería matar pero yo no lo dejé, le dije no Tengo derechos Cuando te quieran asaltar, diles que no No, porque asaltar es un delicto ¿Lo amabas? ¿Siempre lo hago? Si, su hijo es Paco Ah, su guapa es tonto ¡Pero es hueon! Ah, tiene mal eso Que loco, ¿no? Bomba, 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 bomba En dos puertas Es, es un cristiano de verdad Hicieron fake, ehhh O, ponte a la rocío con el Con el lucho a conversar O, hermano Sobarso, si Esa es la que... Le pego un guate a los dos para que se callen La Sobarso es la que tiene un punto en vista Esa es razonable La... La otra... Si cuando el lucho lo ha sacado más de dos palabras, hueon Jajaja, eso es verdad Jajaja Una de gritar, hueon Pero, si es verdad también, hueon Es como el pibu Como el... Como el pibu, pero... Pero... Como... Pato Demasiado a tomar Javier Cuando llegue a la que hace el Edgar, dile a la mamá ¿Sabés que día el Edgar me lo metílo? Tomá El otro día ¡Cabro, cabro! ehhh, ahhh, narga, narga, narga Es de un negocho a rías, hueon A ver, ¿cuál va a ser la reacción de la mamá? Bomba larga, bomba... ¡La puta! ¡Posta más abajo en fosa! ¡Habla! ahora por culiao y la que besa a su mamá fue a maricona el Javi chico si con la verdad por delante mierda es loco mas mamado que conoci a mi de primera la suprema que gola de la rap paso uno para grande la rap la rap baranda baranda hay uno en side de A a la oscuridad lo viste o estais disparando porque si? hay uno paso uno medio para entretenerse es que no es que no es que no es que no es por la escucha segun como diria Dalas tambien Si no, si no lo hice en frente lo pago Lo haré Un impacto adorso Y gracias buenas fiestas Ahí hay uno Javi ¿Murió? ¿Está muerto? No, está ahí hermano estoy cagado de mío Ahí está Son dos son dos son dos Nooo Mira al lado bueno le pegué 60 y no Como le cambió la voz weon Somos tres en B, me parece que no PUTA LEGUE Me movió Van Toa Toa Carolina Toa Rayo, ya empezaron a hablar de política Yo opino que pisco rico Fuentes de generaciones La cabra esta en todo de nada weon Un debate y el weon grita pisco rico Pisco rico WTF WTF Si esta en todo de nada Efermo culiao Efermo culiao El chon Y la hacia ahi Mira mi hijo no tengo hijo Dijo neaa Dijo neaa Y no es argentino Uuuuuh El beso revente La gran protesta 14 de febrero Se flecho solo weon Voy a llamar a los Paco Voy a llamar a los Paco Siguiente marcha Chupelo Paco culiao Si Lo peor que dijo voy a llamar a los Paco a un Paco Me estoy weando Me estoy weando No se Si me estoy weando Si me estoy weando Que te queri Si po Si te estaba weando Si si te estaba weando Oh Quiero herramienta Quiero 30 20 herramienta Puta mal timing 2040 en uno weon Mierda puta zorra weon Estaba ahi El culo ya habia pasado weon Por donde estan? Ve y por A weon Estan todos lados Ah sos buenisimo Sos buenisimo papaa Ya Pancho son 3 pa ti Estan servidos Es un bendeja No se vea 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 No me sale nunca No me sale 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 Dos en puertas Buen Estan los kills estan tocadisimos Uy Pero igual weon Que me encolieron Si Puedo ver donde estan los otros No porque tiene retraso Conche tu madre Muy papaa Ah No sabia Sorry Pero igual les puedo decir Donde esta Si no Seria muy Muy fácil Donde Donde va el bomber? Bomberman Pero viene al caso Seria como bacan Asi como Seria como con un espectador Y Que este culiao Esta aca Esta en oscuro 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 No si No pero para que sepan donde esta Pues vamos en la ronda 27 ya Ah si Ah si Si tu buen Si Creo que lo dije mas de una vez Que oscuro weon Ahí donde estais tu Ese es oscuro bajo El otro subiendo la escalera Es oscuro Tu bajando la escalera Esta bien corta Como me valio O subiendo No antes de subir La puta depende como No es El pancho se fue 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 No Se me leyó toda la wea El 37 en 2 Ya javi gana la wea Mierda que soy malo Mierda que soy malo Noo el hueon malo Noo Te juraste Te convertiste en lo que juraste destruir Mano Te ha tocado Te ha tocado Te ha tocado eso Este es hueon Este es hueon 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 Me cago Me cago Vaya No depende de nada señores Ya va todos Yo me tengo que ir Cabrones